Buenos días, aquí un nuevo arconcito, enseñándoles que esta es la madera de hormiguillo rojo con su lunar blanco. La naturaleza lo une así, miren, yo no le estoy poniendo pegamento ni nada, está natural. Ahí está, miren, le hice estos agujeros porque la madera es pesadita y para que corte agua. De hecho sin varilla, flota también y muy maciza, lo conocen como palo o madera de marimba. Ahí está, es de 90 centímetros la varilla de acero inoxidable, tiene dos fuerzas, con una es suficiente agarrándolo el pez o la mojarra cerca con uno. Pero si quieren tirar de lejos, pues también con dos. Tiene aquí la cuerda de cáñamo anahilado, un restorcedor. Ahí está. Y la caja, como les comentaba, este es de tubo de acero inoxidable. Ya no lo estoy haciendo ahorita, como tengo tubo, con tubo, está mucho mejor. Acuérdense que la madera tampoco lo heñido, no está añadido. No van a encontrar con pegamento añadido, nada. No he dicho que sea malo, pero tampoco siempre va a ser más bueno una sola pieza. Ahí está amigos, voy a enseñarles el disparo. Aquí estamos amigos, con una sola fuerza.